El 20 de noviembre se llevó a cabo la Copa Atenas Física, una competencia para fisiculturistas que se realizó en Tenjo, Cundinamarca, en la que participó la barranqueña Amparo Mier. ¿Qué me motivó? Verme bien de salud, verme un cuerpo fitness, sentime poderosa. Me motivó esas chicas con cuerpo escultural, que a pesar de mis 53 años le puedo demostrar a la comunidad de que la masa muscular se puede recuperar. Amparo, quien es estilista y egresada de acondicionamiento físico del Instituto Training Fit, lleva preparándose un año para competir a nivel nacional. Me siento la mujer más orgullosa, porque trabajé por este logro día a día, duro, porque fácil no es, pero imposible tampoco. Le di a demostrar y le di el ejemplo a mucha chica de que sí se puede, sí se puede, de que no hay obstáculos, sea hogar, sea trabajo, para uno sacar una hora de ese tiempo del día para entrenar, para cumplir sus sueños. Los sueños se hacen realidad, pero los sueños se hacen realidad trabajándolos, día a día trabajando. A mi comunidad de Barranca Bermejas, a las mujeres de Barranca, las invito, que sí es posible. Ahora, la barranqueña se prepara para ir a competir a Bogotá el 9, 10 y 11 de diciembre en la Copa Navidad Internacional, evento en el que espera dejar en alto los colores de Barranca Bermeja.